Durante 10 años, brilló sobre el cieno enfermo de Japón un astro negro y cenagoso, el trío Gayammer, que se centró en una fusión del punk más depravado con el black y el doom más elementales y sórdidos. La historia japonesa es muy dada a extremosidades, y su rica escena de metal extremo no es precisamente una excepción. Todo el mundo sabe que en las Islas del Sol naciente se consumen una cantidad insana de bandas de black, de act, no es y doom, así como que la producción propia siempre ha de contarse entre las más enfermas y vitales. En este contexto de enorme floración de música incontrolada y putrefacta, parece que Gayammer podría ser considerada un resumen de todo ello, con una estética cercana al black. Un modo de torturar las guitarras claramente orientado al doom más lento, una actitud de lo más punk-crust y algunas concesiones al rock naif, ochentero y putrefacto. Gayammer consiguieron consolidar un estilo propio con elementos diversos, sin ser una banda ecléctica, y fijándose en el estilo de los suizos. Gayammer, la banda de culto que sirvió de antesala a South Egg Frost. Gloomy Lights, su primer álbum, llegó en 2004 tras tres demos que recordaban a los pioneros de la música extrema de los 80, ese tipo de bandas que no sabían muy bien si hacían punk o doom, hardcore, tras sodat mado, pero que no hacían otra cosa que mirar adelante. Aquí les dejo algo de ruido que hicieron en su primer álbum. La portada de ese disco, una bengala o meteoro o sol incarescente sobre un fondo oscuro, es una buena metáfora de su actitud ante la música. ¿Por qué Galhammer brillaron como un fulgor oscuro buscando siempre el otro lado, amasando antimateria en el subsuelo urbano? Tal y como he dicho, desde el día 1, Debian Slaughter Boss y Bajo, Freezer Ripper Batería y Boss y Mika Panetrader Guitarra y Boss fueron ni derezas y no epígonas. No hay más que examinar el buen gusto y el mimo con que se editó en forma de libros o álbum de debut. Nunca se trató de enlazar cuatro acordes y poner un zombie en la portada. Las ediciones de Gayanmer tuvieron un plus de dedicación a la presentación integral de una música que siempre quiso arrancar la luz de la oscuridad más negra y húmeda, aunque hicieran del primitivismo más extremo su bandera. O hay más que escuchar ráfagas de odio como Ravish 202, del álbum de en 2011 para darse cuenta de ello. Hace 12 años, en una entrevista para Japanese Music World, Debian Slaughter describía su música como frecuentemente categorizada como Black Metal, y añadía, pero yo no creo que seamos solo eso. Por supuesto que me gusta el Black Metal, pero también disfruto del Cross Punk. Gayanmer está particularmente influenciado por el Black Metal y el Cross Punk, así que nuestro estilo de música es muy multidireccional y esto dificulta el dividir nuestra música en géneros. Yo estoy influenciada por el Thrash Metal, New Wave, Cross Punk, y el Black Metal de la vieja escuela. Nosotras realmente no somos una banda muy técnica, solo queremos hacer canciones tenebrosas y simples. La dirección blackera es muy presente en temas como Speed of Blood o la emblemática Crucifixión, publicadas en más de un trabajo, mientras que otros son largos y espesos poemas llenos de asco y desesperación, como The Answer at the Age of Despair, el largo tema que abría el álbum El Innocence 2007, o la paradigmática Endless Nauseous Days, con que se iniciaba Gloomy Lads 2004. Este trío de Tokio parece que terminó en 2013, tras una década de trabajo intenso, aunque oficialmente se siga a la espera de un regreso. Su último lanzamiento, The End, no hacía presagiar precisamente intenciones de Volver. Poco apreciado por la crítica, forma un último capítulo aparte, sin el apoyo de su discográfica de siempre, P.A. Sevilla, y sin presencia de la guitarrista en los créditos. Para entender el impacto que lograron Gallamera hay que tener en cuenta la fuerza de su directo, que se beneficiaba de su, des, equilibrio entre los temas largos y atmosféricos en combinación con los más furiosos, siempre dentro de una fetidez elemental que encajaba muy bien con la actitud mesmerizada y ausente de las tres intérpretes. La combinación de trance vudú y punk resultó muy efectiva sobre el escenario. La actitud de Gallamera no varió, fue totalmente crustia y terrorista de principio a fin. Sin concesiones a la belleza o la esperanza, el conjunto era siempre debidamente coherente y desolador. Esa visceralidad, alejada de cualquier tipo de postureo, que tendrían en común con la danza butó, era el sello más característico de una banda que no bajó la guardia en sus 10 años de existencia activa. La discográfica PS Ville, que nació precisamente apostando por proyectos entre el Greencore y el Krast Lento, cabe recordar los innovadores Didier Edenstein, apoyó desde el principio esta propuesta abisal, aunque The Ann fue publicado en México, Japón y Finlandia por tres pequeños sellos distintos. Al no tener continuidad, con el paso de los años este trío depravado y lúcido se ha ido convirtiendo en una banda de culto, al lado de otras propuestas aberrantes y grotescas de la escena japonesa como Keraptido o Unlast Des Mo Mon. Y hasta aquí fue el video del día de hoy, espero y les haya gustado el video comenten y suscríbete ya que últimamente voy a subir videos seguidos, si quieres que hable de una banda o un género comenta, gracias.